y pues bueno señores nos ponemos en modo conca champions y bueno el partido de este miércoles será a las seis de la tarde hora hondureña nos enfrentaremos a entrar ante tigre de méxico un equipazo que está muy bien armado un equipo con una plantilla muy poderosa y sobre todo con mucho con mucho presupuesto por delante un equipo que tiene mucho mucha inversión ahí en su plantilla y pues bueno vamos a hablar algunos de los datos pues como podemos pues ver aquí en sus últimos tres enfrentamientos que tuvieron los partidos en sus en sus en sus partidos respectivos motagua perdió dos empató uno al igual que los tigres también empató uno y perdió dos motagua pues empató con pachuca después perdió con olancho y perdió con olimpia tres goles por uno en el caso pues de tigres pues empató con orlando y después perdió contra monterrey y contra toluca este fin de semana tres goles por dos ambos equipos llegan con dos derrotas y un empate en el caso de tigres ya llegaba ya llevaba como cinco partidos sin ganar pues motagua también sus últimos cinco partidos no los ha ganado tampoco así que ya muy parejo en este en este aspecto y en este pues como pueden ver la tabla de posiciones es el tigres se encuentra en la posición número siete de la tabla de posiciones de la liga mexicana con 21 puntos así está tigres en el caso de motagua pues motagua está con 19 puntos en el quinto lugar por abajo de maratón y su y su perseguidor más cercano es el real españa así que así llegan los equipos bastante parejos podríamos decirlo pero este va a ser un duelo una nueva una como una final que va a ser un partido que el que gane pues daría un golpe para el partido de vuelta y ahí se puede definir quién va a pasar a semifinales bueno vamos a leer algunos de los datos que tenemos por aquí muy importantes y unos datos que hay que poner atención sobre todo algunos datos que se dicen que pueden ser un poco estadísticos en el caso de motagua no ha perdido ninguno de sus de sus tres últimos cinco partidos sólo ha perdido uno de local y los otros los ha ganado de local sólo uno ha perdido que fue que perdió contra olimpia contra olancho perdió pero fue de visita así que así llega motagua en el caso de tigres no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos así llega tigres con una racha bastante negativa tigres no ha podido no ha perdido ninguno de sus últimos seis encuentros como visitante y esto es muy importante porque tigres quiere decir que es un buen visitante así que ojo a motagua motagua gana en el primer tiempo el cero por ciento de sus partidos tigres gana el treinta y dos por ciento en el primer tiempo de sus partidos es decir que motagua en el primer tiempo prácticamente se va a cero y tigres siempre se va ganando en el primer tiempo ojo a eso motagua gana el cero por ciento de las mitades de los partidos y el tigre gana el treinta y dos por ciento así que así están los datos cuando motagua avanza uno cero como local gana el noventa y uno por ciento de sus partidos es decir que por uno a cero el el motagua en este caso casi siempre gana sus partidos en el caso de tigres es más efectivo y casi siempre gana por el noventa y dos por ciento aunque vaya ganando un gol por cero motagua va perdiendo uno por cero como local y se recupera el treinta por ciento de sus partidos los termina dando la vuelta cuando tigres por ejemplo va perdiendo un gol por cero como visitante gana el cero por ciento de sus partidos quiere decir que es un equipo que cuando va recibiendo goles en el primer tiempo no puede recuperarse según algunas de estas estadísticas el rendimiento de motagua en los últimos cinco partidos es mejor que el tigres si es cierto es un poco mejor pero ambos equipos si nos ponemos a sacar un balance no ganaron ninguno de sus últimos partidos de campeones de concacaf sino que pasaron con empates ambos equipos tuvieron empates y ambos equipos no marcaron en sus últimos partidos motagua gana el 1.76 marca cuando juega en casa y tigres gana 1.24 goles cuando juega fuera de casa como promedio así que en resumen motagua es es bueno desde local pero tigres es bueno visitando pero sobre todo en el primer tiempo en el segundo tiempo si motagua según la estadística si motagua va perdiendo un gol va ganando un gol por cero el tigre se le complica darle vuelta a los partidos pero esta es otra historia así que bueno algunos jugadores que les quiero destacar sobre todo de tigres que tiene un gran plantel los jugadores a destacar de tigres por ejemplo me tiene un mexicano javier aquino gran defensa de 33 años otro jugador como guido pizarro es este argentino es un centro campista de 33 años y que decir de diego laines un zurdo extremo de 22 años que estuvo de hecho jugando en el betis pero pasó sin pena ni gloria y este jugador tiene un precio de 14 millones de euros es un tremendo precio que es tres veces más de lo que vale todo el motagua completo en el caso del colombiano luis quiñones que es muy explosivo muy veloz con 31 años es un buen jugador y seguramente va a ser titular y el uruguayo nicolás lópez de 29 años jugó de hecho en italia estuvo creo que estuvo en el verona en la roma udinese por ahí y en el granada de españa estuvo también jugando nicolás lópez con 29 años y que decir del francés andré pierre guignac el delantero de bastante veterano de 37 años pero con un gran nivel que te puede meter goles en un abrir y cerrar de hojas así que hay que tener mucho cuidado con estos jugadores en general el si para que tengamos una idea el motagua cuesta 4.6 millones de dólares y en este caso si hablamos de tires cuesta cuesta 80 millones de euros o sea es el equipo más caro de méxico y tiene un valor de 86 millones de dólares es increíble el gran plantel y el montón de dinero que tiene invertido este equipo o sea nos saca como 15 veces la plantilla de motagua vamos a jugar contra un monstruo con el equipo más caro de méxico pero 11 contra 11 puede pasar muchas cosas mi análisis personal creo que va a ser un partido muy complicado realmente motagua siendo sinceros lo tiene muy difícil pasar muy muy difícil si estaba difícil con pachuca yo con tigres lo miro casi imposible pero como dicen por ahí las esperanzas son los últimos que se pierde y 11 contra 11 pues si motagua hace un partido muy serio que ojalá que pueda mover su defensa yo realmente saldría de defensores con carlos meléndez y con y con marcelo santos de defensa sin lugar a duda yo saldría con esos dos defensores con una línea de tres atrás para mí sería mejor 3-5-2 podríamos salir para que el motagua tenga un poco más de juego en el centro del campo y pueda pues tener dos delanteros como ahí en realidad yo lo de di hernández quizá hay otro que lo acompañe campanas tengo muchas dudas mejor moreira en todo caso veremos a ver qué pasa pero como siempre les pregunto a ustedes qué opinan de este análisis qué opinan del partido quién creen que llega mejor aunque ambos equipos como pudieron ver el análisis llegan con derrotas llegan con muy malos puestos en sus tablas locales pero como siempre esta es otra historia es otro partido así que dejen sus comentarios por aquí como siempre para poder intercambiar opiniones a todos mis hermanos mexicanos les mando un fuerte abrazo así que recuerden esto es fútbol nada de hate por favor es solo simplemente fútbol así que dejen sus comentarios también para que podamos intercambiar opiniones así que lo dejo por aquí esto es comunidad motahuense adiós chau 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 Gracias.